El camino es Jesús, aleluya, el nombre de Jesús va a ir al Padre, va a tener una vida estrena, va a tener gozo y paz, aleluya, esos ídolos no sirven, esos ídolos no miran, no caminan, no hablan, no escuchan, pero Cristo Jesús sí, Él tiene el ojo, santa aleluya, gloria a Dios, voz y paz promedio de Él, Él es el único camino para ir al Padre, para ayudar con sus problemas, y es una gran victoria, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 1 Timoteo 2.5 dice, aleluya, gloria a Dios, dice, porque hay un solo Dios y un solo mirador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya, para ir al Padre, para identificar el día de hoy, que Él murió por ti en el amor, que Él murió por ti en el amor, que y es un gran victoria, aleluya, amigo, acepta a Cristo, porque un día no sabe si hoy puede morir, un día no sabe que, o un día que no puedo prestar aquí, aleluya, hace que sea tarde, acepta a Cristo, aleluya, porque hoy puede ser tu último día, hoy puede ser el día que ya no puede vivir la vida, porque Cristo es la verdad, eso es la verdad, aleluya, en nombre de Jesús, y la verdad es que Cristo murió por ti en el amor, aleluya, gloria a Dios, el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Él es amor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su типosrientes, o en el corazón, que es el Brain, que en el cuerpo esté, no se espere, arregio al aleminador, aleluya, gloria a Dios, mamá, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, podemos tener una vida externa, podemos vivir en el Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, por Él, porque Él murió por usted, en el nombre de Jesús, por ese amor de Dios, groria a Dios, En el nombre de Jesús, esa es la verdad, que Él murió por ti, que Él te ama, aunque el mundo te menos perdió, aunque el mundo dice que no sirve, pero hay alguien que vive, que es Cristo Jesús, que te ama, hay poder en Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, que no quiere que hoy, que pierda la sol y la llora, porque eso no te da esa felicidad, y eso es la decisión, aleluya, al ser también contigo está luchando afuera, en el nombre de Jesús, aleluya, lo que hoy puede ser tu último día, en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, aleluya, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. One, six, a las siete, a las sesenta y ocho, dice. Aleluya. Hay poder en Jesús, en el nombre de Jesús. Digo entonces, Jesús, a los dos, ¿quieres acaso ir hoy, iros, la vio vosotros? Gloria a Dios. Dios, su amor, Pedro. Señor, aquí diré que tú, tienes palabras de vida eterna. Aleluya, Cristo, tenía palabras de vida eterna, porque ha sido una vida eterna. los dos no hay otro camino no hay otro camino Jesús es el camino y la verdad y la vida Él es el camino para el Padre Él es la ayuda de tus problemas para que se les vaya esa depresión ese desánimo, ese deseo para no vivir en el nombre de Jesús Él es el camino y la vida Él está luchando en el nombre de Jesús, acepta porque hoy puede ser tu último día hoy puede ser ese día en el nombre de Jesús hay un Cristo que vive allá y que te ama hay un Cristo que no quiere que te hagas el desánimo que te dice tristeza, Él te ama Él te ama Él te ama, Él te ayuda para seguir adelante en el nombre de Jesús acepta a Cristo aunque tarde en el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! 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 Gracias.